Y ahora bueno, veremos el top. Va a hablar de testimonios reales, de desertores, de gente que ha escapado de Corea del Norte. Y bueno, nuestro primer testimonio es el de Park Jong-mi, que es esta señorita, nació el 4 de octubre del 93 en Hyesan, en Corea del Norte. En una familia, se debe decir, acomodada, rica o al menos lo fue durante gran parte de su infancia. Su padre, funcionario del Partido de los Trabajadores, resultó arrestado por contrabando de metales, ojo ahí, lo que llevó a esta familia a la absoluta pobreza, a sufrir de inanición, trabajos forzados. Y bueno, tras ver de alguna manera la película Titanic, su padre empieza a cuestionar el régimen norcoreano. Bueno, esto influye en la decisión, no, el hecho de ver Titanic influye en la decisión de planear un escape hacia China. En 2007, Jong-mi y su madre, por fin, huyen a China con la ayuda de unos traficantes de personas. Posteriormente, les apoyan unos misioneros cristianos, con los que logran cruzar hasta Mongolia. Y en 2009, por fin, llegan a Corea del Sur. Desde entonces, esta señorita, Jong-mi, se ha convertido en una defensora muy activa de los derechos humanos, centrando su labor precisamente en los desertores de Corea del Norte. Titanic, ¿eh? ¡Qué concreto! El siguiente es Shin Dong-hyuk, nacido como Shin In-gyun el 19 de noviembre del 82, mira, un año más viejo que yo. Ahora mismo él es un activista humanitario norcoreano que logró escapar de uno de esos campos de trabajo, esos campos de prisioneros, en Kaechon, conocido como Campo Número 14. Es la única persona nacida en un campo de control total en Corea del Norte que ha conseguido huir. Y, bueno, su historia fue contada en el libro Evasión del Campo 14, escrito por el periodista Blaine Harden. También detalla, pues, esta vida que ha tenido de abusos, de maltrato, en principio por parte de su madre, de hambre, de violencia extrema ya en el campo. A los 13 años, él delató a su propia madre y a su hermano por, precisamente, planear una fuga. Esto resultó en la ejecución de ambos porque el guardia al que se lo contó creyó que él también formaba parte de ese plan. Lo torturaron entonces brutalmente durante días, lo enterraron junto a su padre en un cuarto de cemento. Y, aunque fíjate qué barbaridad, él inicialmente se alegraba de la muerte de sus familiares, se enorgullecía de haberlos delatado. Más tarde se arrepintió, confesó arrepentirse profundamente de esto. En 2005, Shin finalmente escapa del campo con ayuda de otro prisionero llamado Park, un hombre que sí que había visto el mundo y que, además, sabía cómo salir de allí. Pero Park, tristemente, murió electrocutado en una de las vallas durante la fuga, al resbalarse en el hielo. Pero, bueno, al cruzar esta valla, Shin pudo robar un uniforme militar que le facilitó las cosas. Al moverse por la frontera, atravesó China, consiguió ayuda en la marjada surcoreana en Shanghái. Y, finalmente, Shin llega a Corea del Sur, donde la historia que contó atrajo muchísima atención mediática. Más tarde, Shin se traslada a California y trabaja para la organización Liberty in North Korea. Y, finalmente, regresa a Corea del Sur para seguir denunciando, alzando su voz sobre las violaciones de los derechos humanos que se llevan a cabo en Corea del Norte. Pero, bueno, la cosa es que fue un escape prácticamente de película. El tío tuvo una suerte de cojones, también hay que reconocerlo. Bueno, pues, el siguiente es este señor, Yang Jin-sung, nacido entre 1970 y 1971. Es un poeta y un exfuncionario norcoreano que acabó desertando a Corea del Sur en 2004. Él trabajaba en el departamento del Frente Unido del Partido de los Trabajadores de Corea. Y escribía poesía bajo el seudónimo de Kim Kyung-min para propósitos de propaganda norcoreana a favor del régimen. Pues este hombre perdió un libro prohibido. Fue perseguido por las autoridades norcoreanas, Yang y su amigo Jong-min, que además se suicidó para evitar represalias. Se convirtió en un analista señor, este señor del Instituto de Investigación de Seguridad Nacional en Seúl. Y en 2011 fundó la revista New Focus International. Su libro, Querido líder poeta, espía, fugitivo, detalla toda su experiencia durante este periodo tan difícil de su vida. Y en 2021 fue acusado de varios cargos de violación y coacción sexual. Plot twist. En 2022 fue condenado a seis meses de prisión por un delito sexual. Y en 2024 gana una demanda por difamación contra su acusadora. Es decir, lo habían denunciado en falso, parece ser. Esta señora es Lee Sung-ok, Lee Sung-ok, perdón, es que a veces me cuesta leer nombres coreanos, lo siento. Nacida en 1947 en Jong-jin, Corea del Norte. Es una desertora y también la autora de Eyes of the Tailess Animals, Prison Memoirs of a North Korean Woman. En su libro, ella relata su falsa acusación, su tortura y su encarcelamiento en el campo de concentración de Kaechon tras ser acusada de corrupción en su trabajo como gestora de bienes gubernamentales. Durante este encarcelamiento, que dura seis años, describe condiciones inhumanas y violaciones graves de los derechos humanos básicos. En el 95 logra escapar a Corea del Sur a través de China con su hijo, convirtiéndose al cristianismo y perdiendo contacto con su esposo, que sigue en Corea del Norte. En 2003 recibe el premio a la democracia del National Endowment for Democracy junto a otros desertores. Y a pesar de que hay cierta controversia sobre la veracidad de algunos de sus relatos, que puede haber magnificado un poquito, sus acusaciones sobre experimentación con seres humanos en Corea del Norte han sido consideradas incluso remotamente plausibles por algunos funcionarios gubernamentales estadounidenses. Jong-Kwang Il, prisionero político norcoreano y actual residente en Corea del Sur. Él ha dedicado su vida a introducir películas y entretenimiento en Corea del Norte a través de DVDs y unidades USB. Este tío es el pavo del videoclub en Corea del Norte. Él escapó del campo de concentración de Yodok y su testimonio fue bastante clave para que la Asamblea General de la ONU aprobara una resolución sobre los derechos humanos en otoño de 2014. Ha compartido su experiencia con los representantes de la ONU en Nueva York, en Ginebra y con organizaciones de derechos humanos globales. Además dirige Nochain, una organización que eluge la censura de Kim Jong-un para llevar información y entretenimiento al pueblo norcoreano con el objetivo de expandir, de abrir sus mentes. Me gusta ese tío. Muy fan. Esta es la zona desmilitarizada, por cierto. No puedes pasar de donde están los pies de ese soldado porque lo llevarás mal. Este señor es Ji Sen-ho. Nacido el 3 de abril del 82 en Hamgyong del Norte, Corea del Norte, y sufrió muy graves penurias durante la hambruna de los 90. En ese país. En el 96 tuvo un accidente mientras robaba carbón de un tren y esto le causó la amputación de varios dedos y una pierna, ya que se desmayó del dolor entre los vagones, además porque estaba desnutrido, y al despertar se dio cuenta de que el tren lo había atropellado y le había amputado. Bueno, pues se dice que todo el hospital oyó los gritos desgarradores de Ji Sen-ho. Bueno, pues la operación que le pudieron hacer fue posible gracias a su madre, que se los suplicó de rodillas a los médicos, que simplemente le querían dejar morir y ya está. Su padre, un devoto del partido de los trabajadores, cambia su perspectiva entonces al tener que cuidar de su hijo durante su recuperación y reconoce entonces, es capaz de ver las deficiencias de ese régimen. Ya en 2004 su madre y su hermana desiertan y en 2006 Ji y su hermano escapan por fin a China, donde este de nuevo casi muere, concretamente ahogado. Posteriormente Ji se establece en Corea del Sur y se convierte al cristianismo. Estudia derecho, funda el grupo Now Action and Unity for NK Human Rights y es un grupo que se dedica a apoyar a desiertoes, a gente que escapa, conciencia a la gente sobre los abusos que se cometen en este país y en diciembre de 2011, ya bien integrado en la sociedad norcoreana, se dedicó a continuar con su activismo. ¡Gracias!